Hola amigos, probablemente cada uno de nosotros yendo a ocuparnos de nuestros asuntos. A menudo nos encontramos en la calle con animales sin hogar que por una razón u otra están completamente solos y a menudo sucede que necesitan nuestra ayuda, pero desafortunadamente la mayoría de nosotros pasamos delante fingiendo que no los notamos. Pero creo que como ya entendieron todo fue completamente diferente en nuestra historia y dio la casualidad de que el gato sin hogar no solo le pudo pagar a las personas con la misma moneda, sino que incluso se hizo popular en todo el mundo. Todo comenzó cuando el jefe de una empresa de marketing encontró en la calle un gato que no se diferenciaba de sus semejantes y merodeaba caóticamente por la calle. El hombre sintió pena por él y sin pensarlo dos veces decidió llevárselo a su oficina. Desde entonces la vida del menino ha brillado con nuevos colores. Y vale la pena señalar que el gato se acostumbró rápidamente y se sentía como en casa. Paseaba juguetonamente por las oficinas, caminaba sobre los escritorios y teclados de los trabajadores de oficina, incluso a menudo enviaba correos que no estaban terminados por email. Y en general se ocupaba de sus asuntos muy importantes y todo hubiera seguido igual, pero después de unos días la gente comenzó a notar algo extraño. Una mañana volviendo al trabajo, Stewart anotó algo de dinero en el suelo junto a la puerta de vidrio. Al principio pensó que se le había caído a alguien, pero al final ninguno de los empleados había mencionado tal pérdida. Cómo había llegado el dinero por debajo de la puerta seguía siendo un misterio, pero lo más interesante aún estaba por llegar. Lo que pasa es que los billetes empezaron a aparecer en el mismo lugar casi todas las mañanas, lo que parecía aún más extraño. Y muy pronto el hombre comenzó a sospechar que la razón de la aparición del dinero era el mismo gato, al que recogió hace unas semanas en la calle y al que decidió llevar a vivir a su oficina. Cabe señalar que al gato a menudo le gustaba acostarse junto a la puerta de vidrio y se podía ver desde afuera. Pero la pregunta de dónde venía el dinero permanecía abierta. En general Stewart estaba desconcertado, instaló una cámara y pronto vio algo increíble. Las imágenes mostraban cómo las personas que pasaban por la oficina intentaban jugar con el gato en el momento que estaba cerrada. Había un pequeño espacio en la puerta donde se podía deslizar un billete y probablemente aquí es donde empezó todo. Tan pronto como una persona que pasaba metía dinero, el gato inmediatamente agarraba el billete y se lo llevaba lejos de la puerta. Después de eso, con una cara adorable, regresaba de nuevo y pedía a otro con la mirada. Así, el astuto gato se ganaba su propia comida todos los días y el lugar en sí se convirtió incluso en una especie de atracción. Dado que la oficina estaba ubicada en una calle muy transitada, una gran cantidad de personas notaban al gato, al lado del cual ya habían unos dólares y caían en el mismo truco. A veces incluso se formaba una cola de gente y todos querían engañarlo, pero el gato no reaccionaba al billete exactamente hasta el momento en el que se daba cuenta que pronto la persona lo perdería. En general, cada día sucedía lo mismo y por la tarde o por la mañana se recogía una cierta cantidad del astuto animal y el dinero ganado por el oficinista con bigote tenía que gastarse de alguna manera. McDaniel decidió que las ganancias debían usarse de manera útil y comenzó a donarlas a un fondo de caridad para ayudar a la población sin hogar de la ciudad y a los animales sin hogar en nombre de su gato de oficina. Además, se colgó un letrero correspondiente en la puerta informándolo. No hace falta decir que la fama del astuto gato filántropo se extendió rápidamente por todo el mundo y para la sorpresa del personal de la oficina. La gente pronto comenzó a enviar donaciones incluso a través de internet y el correo. Por supuesto, la adicción al dinero en efectivo de este bigotudo no podía dejar de influenciar su nombre, porque hasta ahora era solo un gato. Pero después de los eventos recientes nadie dudó en cómo llamarlo, y se le dio el nombre de Cashnip por sus papeles verdes favoritos. Ahora Cashnip es un empleado de oficina respetado y de pleno derecho que además de poder atrapar ratones y ganar dinero para obras de caridad, también es una atracción local. Al que todo residente respetable de la ciudad debe irse y pasa por el centro, y dio la casualidad de que una vez al recoger a un gato sin hogar en la calle, este último sin saberlo, agradeció a la gente con la misma moneda. He aquí una historia, sí amigos. Escriban, ¿ustedes le darían unos dólares a un empleado tan astuto? Será interesante saber su opinión. Pero por hoy eso es todo, denle like al video si les gustó y hasta pronto.